¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Resumen Informativo de esta hora. El imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda a Andrina Yepes. Comenzamos. La vicepresidenta de la República, El C. Rodríguez, sostuvo un encuentro con el Gabinete Social con el objetivo de revisar los planes del Ejecutivo en áreas de desarrollo. Rodríguez indicó que se presentarán proyectos al presidente Nicolás Maduro en materia de protección social. El exgobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, reiteró que está dispuesto a trabajar por la articulación de las fuerzas políticas de la oposición y dijo que ha mantenido buenas relaciones con el excandidato presidencial, Henry Falcón. Hasta el 26 de julio está abierto el proceso de entrega de recaudos y manifestaciones de voluntad ante el CNE para participar en las votaciones de consejos municipales previstas para el próximo 9 de diciembre. El diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayupa, aseguró que es imposible que se lleve a cabo en el país un referéndum revocatorio en contra de los diputados del Parlamento. El vicepresidente de Asuntos Internacionales del PSUV, Adán Chávez, aseguró que 625 representantes de 51 países del mundo firmaron una declaración conjunta en apoyo a Venezuela durante la vigésima cuarta edición del foro de Sao Paulo. El diputado de la Asamblea y miembro de la Comisión de Finanzas, José Guerra, aseguró que el pago incompleto a los pensionados evidencia la crisis de dinero en efectivo que existe en el país. El presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que Venezuela está obligada a mover tropas a toda su frontera para protegerla. Considera que Colombia desprotege los límites facilitando la actuación de grupos paramilitares. El diputado ante la Asamblea Nacional, Porpetare, denuncia colapso de las vías en los sectores Pablo VI y El Morro y la ausencia de unidades de transporte para quienes habitan en las residencias y zonas cercanas. El rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, César Trompis, negó que los médicos comunitarios carezcan de preparación para trabajar en otros países. Afirmó que el modelo educativo adoptado para su formación fue aprobado por todos los órganos competentes del país. Con tobos y pancartas, vecinos del municipio de Chacao exigen servicios de agua potable, denuncian que tienen varias semanas sin el vital líquido. El presidente del Frente de Izquierda, Alberto Müller Rojas, Juan Simosa, considera que la empresa Agropatria del Ministerio de Agricultura y Tierras deben ser intervenidas por ser responsables de la merma de más del 60% de la producción agroalimentaria. El coordinador nacional del Comité para la Defensa de los Pensionados Jubilados y Personas con discapacidad, Edgar Silva, cuestionó el pago incompleto de las pensiones. Autoridades de Perú reportan que migrantes venezolanos que salen de la crisis del país estarían siendo víctimas de explotación laboral y sexual. En España, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, retiró a la euroorden de detención contra el expresidente independentista catalán, Carles Piot-Dumont, a rechazar su entrega solo por el delito de malversación y no por rebelión. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que La Roca es el actor mejor pagado de Hollywood. Los espero en Estrenos y Estrellas. Gracias Carielis. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo, faltan tan solo nueve minutos para nuestra cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión y desde ya los estamos esperando. Ya venimos.